Estamos aquí en una jornada muy interesante porque es la primera vez que hacemos una jornada de capacitación en Santa Fe con el apoyo de la Municipalidad de Firmat, de Silvina que nos ha dado su, el Intendente por supuesto, en manos de Silvina que nos ha dado todo su apoyo irrestricto absolutamente y bueno de la familia Polidoro que con todo su equipo digamos ha hecho posible la realización de esta jornada con el acompañamiento de Proliar de la Asociación de Limangus. Así que bueno compartiendo una jornada linda con mucho productor, mucho criador en una zona que desconocemos tratando de mostrarles las características y las virtudes de la raza que son muchas y tratando de poner el pie digamos en una zona donde no tenemos tanta presencia pero que bueno si podemos repetir estas jornadas año a año vamos a tener más presencia creo que lo vamos a lograr. Estamos en la primera jornada que se realiza en la provincia de Santa Fe acompañando la Asociación de Productores de Limangus Argentina en la cabaña de Matías Polidoro a quien agradecemos profundamente que nos haya acercado a esta iniciativa y estar pudiéndola acompañar desde el Gobierno Municipal. Estamos convencidos de que el trabajo público-privado fortalece y genere esta sinergia de ideas y estos objetivos positivos para la producción. Estamos muy contentos de haber realizado la jornada a campo en Cabaña del Saino muy agradecido a mi equipo de trabajo, mi familia, Maxi muy agradecido a las personas que me hicieron a mí en la raza Limangus y que estuvieron presentes hoy, a la asociación, la municipalidad que estuvo también junto con nosotros apoyando de manera incondicional y por sobre todo a toda la gente que vino, que para mí era muy importante que las personas puedan venir, compartir un momento entre ellas que a la gente del campo a veces se les hace difícil porque son trabajos muchas veces solitarios que puedan venir, socializar y aprender, capacitarse me parece de mucho valor para mí, para ellos y para la sociedad en su conjunto.